Mencionaste algo muy real, muy realista, que muchas de las veces es de que hago actividad física, hago ejercicio, lo que usted quiera, subir cerros, andar en bicicleta, karate, lo que usted quiera, pero que sea ejercicio o cardio como tal, pero compenso con poder comerme lo que yo quiera, ¿no? Bueno, pero dices, me puedo comer unas pizzas, me puedo comer unas hamburguesas, me puedo comer esto, o me doy los lujos que unas personas no lo hacen porque dicen, es que no hago ejercicio, por eso casi no como tanto, porque, pues bueno, pues esto, ¿no? Ah, es que yo sí hago ejercicio, bueno, pues yo sí, vámonos, me lo voy a entrar, y la realidad es de que muchas personas sí dicen eso, pero no es como tal la razón por la cual debería hacer ejercicio, ¿no? No hay cantidad, y pongan bien, pongan atención en esto, ¿eh? Esto es, no hay, el ejercicio no funciona para bajar de peso, no funciona, punto, y te lo digo, yo tengo un gimnasio, tengo un gimnasio, y se los digo incluso a la gente, el ejercicio no te va a hacer bajar de peso, porque no hay una cantidad de ejercicio que tú puedas hacer que compense una mala alimentación, no, no hay, o sea, vas a encontrar gente que a fuerza de, de huevotes ahí se aventó y corrió y eso, pero definitivamente sí tuvo que hacer un cambio en la comida. Sí, claro. Porque si no, es, es feo, pero en los gimnasios hay gente gordita, hay grupos de corredores, saludos ahí, también tenía unos pacientillos. Ok. Son gorditos y corren 60, 50 kilómetros a las milagras. Ah, sí, 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 en el spinning, en todos los lugares hay gente gordita, precisamente por eso, porque no hay cantidad de ejercicio que tú puedas hacer que compense una mala comida. Ahí lo importante ahora sí de la dieta, o sea, ¿qué es la dieta? ¿Cómo hacemos dieta? Es que voy a hacer dieta, pero la dieta está en el día a día, ¿no? No nada más. Esto me dijo que comiera. Exactamente. El amigo de un amigo, fue con un nutriólogo y luego ya tengo aquí lo mismo, verduritas, frutitas, poquita agüita y eso, ¿cómo? Esto de la dieta, ¿cómo? Eso, eso me gusta más, eso que acabas de decir, me gusta más que la dieta. El otro día era un meme y estaba un tipo, creo que era albañil y estaba diciendo, ah, pues es bien fácil, nada más no tomes tortillas, no tomes refresco, no comas pan. Y eso es como, pues bien obvio, eso lo puedes hacer, pero eso te va a quitar uno o dos kilos, pero esa no es la razón realmente de que tú tengas un sobrepeso, de que tú tengas problemas o que no veas el cambio en tu cuerpo. La nutrición o la dieta, la dieta viene del griego dietare, que significa diario. Ok. Y hay algo que estamos haciendo diario que no nos deja avanzar, no es la pizza que te comes el fin de semana, generalmente es algo que estamos haciendo de manera cotidiana y lo hemos venido haciendo por años. ¿Qué es? Yo no te puedo decir, porque todas las personas tienen un veneno distinto, tienen una, algo distinto que le está haciendo daño, pero si tú tienes más peso del que deberías o tienes más grasa de la que deberías, es porque algo estás haciendo mal, así de fácil, pero para cambiarla es bien difícil hacer como esa introspección, de decir que estoy haciendo mal, porque créeme, tengo una buena cantidad de pacientes y muy pocos llegan a decirte, yo no me cuido, es que yo no me cuido nada. Todas las personas se cuidan, así veas personas de 120 kilos, 90 kilos te van a decir, no, es que yo me cuido, porque en lugar de comerme 8 tacos me como 6. No, no, es que yo me cuido porque no ceno, yo me cuido porque me aviento mi desayuno yogur con frutas o ceno un cerealito y pues ceno ligero, mucha gente cree que se cuida, pero se cuidan con directrices negativas, directrices incorrectas. Ok. Y lejos de, de, pues adelgazar están engordando de poquito. ¿Neta? Sí, 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 hay muchas directrices que uno piensa que son positivas y así como te digo, lejos de adelgazar están engordando de a poquito, que se engorda lento, nadie engorda rápido, se engorda lento, pero lo estamos haciendo mal y es por algo que estamos haciendo de manera cotidiana, diario, ese es el problema, entonces la dieta te ayuda a resolver ciertos aspectos, porque cuando empiezan a hacer la dieta, cuando yo se las ofrezco, bajan de peso y cuando se las doy me dicen, eso es lo que como. Yo les entrego la dieta y me dicen, ah, esto es lo que como, y yo, no, a la dieta, y ya la hacen y bajan y les digo, ¿qué hubo?